Muy buenos días y hola a todos en YouTube Acabo de terminar de grabar un vlog Que me estaba boicoteando mi niña Que no, es más que un vlog Es quizá un vídeo Bueno, es un vlog Porque ha sido como una vivencia Os he contado un poquito la historia de Killa Si no la habéis visto Podéis verlo, os lo dejo por aquí colgado Y hoy está aquí Gina Porque habíamos quedado para hacer eso Ayer estuve en un concierto genial Uuuuh Que ha estado ella aquí grabando conmigo En un concierto que estuvo tocando La banda esta que me gusta a mí tanto Queen Magic Que os voy a dejar su Facebook Si os lo dejo por aquí Porque es que no tienen Instagram Le dije chicos, os tenéis que hacer Instagram Porque están de gira y de verdad que merece la pena A mí personalmente me gusta más Cuando no imitan a Queen Y cuando hacen las canciones de ellos Y además fue gracioso Porque tanto es que Tengo un comentario que es brutal Que me dice Me imagino Os lo voy a leer literal Ah no, que no lo tengo aquí Porque es que se fue a spam De lo fuerte que es Se fue a spam Me imagino a Liz En esos sitios que va Rodeada de gente joven Y haciendo el ridículo Creyéndose el alma de la fiesta Me da entre risa y pena Ese es el comentario Ese Y allá me estaba acordando yo De este De estas personas humanas Tan agradables Porque se lo he dicho a Gina antes Había una señora detrás mía Podría tener 70 años Súper guapa Súper bien arreglada Con su moño Tenía así el pelo recogido Un moño Y no sé si pondré Algunas imágenes Porque grabé algo Pero para Instagram Y estaba La mujer Pasándolo súper bien Con su copaso Y ahí Al ritmo de la música Y luego había Las típicas Mujeres Normales y corrientes Como yo Que te la puedes encontrar En el supermercado Disfrutando de la música Hay una edad Para disfrutar de la música Señores A mi el libro De las instrucciones De comportamiento De los mayores de 50 años No me lo han dado A ti te lo han dado Porque a mi no me lo han dado Yo el único libro Que conozco ahora mismo Que está ahí En todo su auge Es el de mi amigo Ale Varea Que está yendo para arriba En su crowdfunding Y si no sabéis De lo que estoy hablando Os lo dejo por aquí Y os lo dejo también En un comentario fijado Por si queréis colaborar Con el crowdfunding Que se tiene que Apoyar a estas personas Creativas A estas personas que valen Y que necesitan un apoyo Hay que ver Cómo ir a lo del libro Pues me ha venido solo Oye pues sabéis Una cosa Gina Gina Que mentirosa No, no Me he dado Con la esquina de la muerte La esquina de la muerte Porque en serio También se da Con la esquina de la muerte Del chapanero Anda ven Esquina de la muerte Saluda Aquí A la familia Hola A tu YouTube Estamos a A final de septiembre Sí Se la vi ¿Tú se te acaba el trabajo? Sí ¿Qué pasa? Y ¿Tienes planeado ahora? Tienes El sueño que tienes Así más inmediato De trabajar Es irte a Sierra Nevada Nos vamos a Sierra Nevada Este verano Este invierno Sería lo suyo Sí A ver Tiene la ilusión La cosa es Con mi hotel Hay posibilidades Pocas Porque suele ir la gente Que va muchos años Pero este año Habría alguna Alguna Después Hay otros hoteles allí Pocos Pero que también Tienen animación Y si no Pues habría otras posibilidades Para irme allí El porqué de irme allí Es porque yo he vivido Toda mi vida En mar Y en el campo También he vivido ¿Qué me queda? La montaña Y antes de yo Establecerme Y ahora que no tengo carga Ni nadie Que Por el que preocuparme Así Que no quiera ir Ni nada Es el momento De decir Voy Pruebo Y así Cuando yo ya Dentro de X años Quiera establecerme En un sitio Puedo decir Pues mira Como he vivido En todos estos sitios Puedo decir Que lo que más me gusta Es esto ¡Oye mi niña! Y bueno Y entonces Que muchos me han dicho ¿Y tu niña por qué está en una habitación? Mi niña porque es muy independiente Y ella estaba En Benalmadera En su habitación A su bola Pero Ahora manejas la habitación ¿Dónde vas a ir Gina? Yo me cogí esa habitación En una casa Que son mis dos Tenía dos compañeros ¿Compañuelos? 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 Dos compañeros Dos compañeros Suecos Y una polaca ¿Por qué? Porque hablaban en inglés Y son otra cultura Y yo quería pues Estar con otra cultura Y ya que me voy a vivir fuera Pues aprovecho Y no vivo siempre Con español Y con lo mismo Aprendo otras cosas Y ahora dejas la habitación ¿No? Sí ¿Dónde te vas? Al peor sitio del mundo Me vuelvo a casa ¡Vuelve a casa! ¡Vuelve a tu hogar! Que no es noche buena Ella no quiere No quiere a ver Porque ella es muy independiente Ella tiene su vida Y el caso Que bueno Pero que tampoco es Que a lo mejor Está 10, 20, 30, 40 días No lo sabemos No, menos Porque mi idea Es irme Una semana Fuera A trabajar Por Europa Está buscando algo Irse algo por Europa Estás pensando en En Holanda Vamos En Holanda Porque no la conozco Tampoco Y después ya Sierra Nevada De todas maneras Si sabéis de trabajo De animación Hoteles Sierra Nevada Que está abierta Está abiertísima A cualquier tipo De propuesta Decente Es que estamos Que no Decente Está aquí su madre ¡Mamá! ¡Ataca! Así que eso Que esas son Las novedades Y ya Pues la Lo iréis viendo Esta tarde Me tatúo ¿Otra vez? Sí A que no sabes Lo que me voy a tatuar ¿Te lo digo O quieres que Lo sé Lo sé ¿De qué? Mmm De momento La vida pasa De momento ¡No lo sabía! Aquí Para verlo Creo que queda más bonito aquí Pero es que quiero verlo Todos los días Entonces me lo quiero tatuar aquí Y aquí Me voy a tatuar Eso Justo eso ¿El qué? Es que no lo veo La silueta De la Sierra de Mija Con el repetido ¿Sabes por qué? Porque es que Esa imagen La tiene ella Clavadita Aquí Desde chiquitita ¿Y qué te decía tu mamá Que irá? Disneyland Y yo se quería crear El castillo de Disney Es que La montaña Yo pondré una foto La montaña Y eso lo veía ella Desde su ventana Siempre desde pequeñita Y Como en vez de la punta De De Sitche La punta A ver La cosa es que Que sí Que fue en Girola Me ha gustado Porque es donde Me ha tocado criarme Pero nunca me ha adaptado 100% No sé si por mí Por la gente No lo sé Nunca me ha adaptado Y cuando yo me fui Pues fue cuando empecé A echar de menos La gente de aquí El mar Fue cuando yo eché de menos Todo Y cuando yo vine A la casa nueva Donde estaba viviendo mi madre Y hice así Y vi la montaña Dije Uy Dije Lo echaba de menos Ver esta montaña Y ese repetido ahí arriba O sea Una vez que yo me fui Fue cuando vi Que esa sierra Es la que me ha visto crecer Porque además Yo desde mi ventana De la otra casa La veía siempre Desde Fongirola Se ve desde muchos sitios Y como me ha visto crecer aquí Pues me la quiero tatuar aquí atrás Para que Aunque sea algo Que va a quedar atrás Porque yo creo Que voy a volar de aquí Que siempre Aunque quede atrás Que nunca se vaya de mí Pues está chulo Y No sé si tatuármelo yo también La sierra No La sierra no De momento Yo Yo lo de la vez Fanny He pensado A ver si me lo puedo tatuar aquí Aprovechando los rojos Aprovechando los rojos Pero tengo que terminar Todavía lo que tengo que Aprovechando los rojos Que esto sea Como la cola Que no es rugoso Ni nada No la cola Incluso para hacer Una sombra de fuego detrás Y que salga La cabeza por aquí Y que ya eso quede así Sí, como mi elefante aquí Que tiene los rojos aquí Esto se podría usar algo así Y así Algo que toda la vida Esto supuso un complejo Para mí De momento La vida pasa de momento Esto que fue un complejo Siempre para mí Que siempre andaba De pequeña tapando Pero con manga larga A lo mejor podría transformarlo En una vez fe ¿Tú te acuerdas que yo me quería Tatuar todas mis cicatrices Y eso? Sí Por ejemplo Esta Yo me la quería No sé si se ve Es que ya casi ni se ve Ese es un trozo de aquí Que le quitaron Para ponerselo en el cerebro Ahí Bueno Eso no Fue para tapar Pero al final Al final Yo lo pensé Y dije ¿Para qué me lo vas a tapar? Digo Si las cicatrices Son las Heridas de la vida Los tatuajes que te deja la vida Y dicen Oh qué bonito Qué bonito Y esto por ejemplo Hay una técnica ahora nueva Que te tatúan encima Con el color de tu piel Entonces Pero a lo mejor Con las semapas Esto es la marca Que me quedó de Pero que fue una tontería Fíjate la marca Que me ha quedado Pero una tontería Un raspón con un mueble Que se da cualquiera Con la esquina de un mueble Pues se la ha quedado Nos vamos a poner A hacer cosas Que tenemos de comer Cocido Cocido Cuando sale Y vamos a ir Haciendo cositas Pues ya Esto es lo que va A día de hoy La quilla Que como estás grabando Con ella el vídeo Está aquí Está moviendo el ramo Es que la subió al sofá Y entonces Es que cuando la subió al sofá No me está que está pendiente Le va a ganar ¡Bravo! ¿Quieres salir también En este vídeo? Ven aquí Que te la vamos a sacar Ven aquí Princesa Aquí está la quilla Vamos todo al conjunto De blanco y negro Blanco y negro Toros Uy madre Una más chiquita Vale Venga 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 pues ya está Para la miniatura Venga Ahora vemos Luego Y corten De momento La vida pasa De momento Las 5 y 5 Gina Estaba grabando Que va a bajar A tatuarse Voy a bajar Yo también Voy a preguntar Lo de esto Y a ver que me dicen A ver si me dejan Grabar la meta Que sufre un poquito Ya hemos comido Como no hemos puesto El cocidito Que rico Me están haciendo Un moño De estos desechos Que cuesta Más de lo que crees Ah Mírala Ella con su look Venga Que llegamos tarde Es mi marca personal Y tú Chavi Saluda Que hace mucho tiempo Que no te ven Venga Ponte bien el pelo Y saluda No Ay Te va a dejar el pelo así Ay Saluda chaval Hola Y el sergito Donde lo tenemos El sergito Pues estudiando Como está Míralo Con la pose Del pensador Estás estudiando Ni hijo Estoy comprando zapatos Te estás comprando Unos zapatos De jugosal Así no tengo Si Nike No quiere patrocinar Dilo hijo Si Nike O Adidas O algo Y me manda unos zapatos Yo la verdad No me quejaría Que talla De Nike 45 Pues Nike Ya sabemos Porque mira Estos son Nike Si Mira Creo que ya Lo uso demasiado Que tira Mira el zapato Creo que te hace falta Uno nuevo Madre del amor Hermoso De verdad De verdad Es que esto después Sale Sale en el canal Y me dice Mira la madre Como tiene al niño Y es que la madre No sabe esas cosas Que ya son mayores Ellos para bañarse Y es que la madre No se la compraste Oh Que la madre No se la compraste Por mi trabajo Pues me la voy a comprar ya Porque si no No tendría dinero Te la vas a comprar Con el resultado De tu frente No hijo Si Pues tú no me la quieres No se la compraste Aquí está llena Que llena Duele No duele Claro Llega Está acostumbrada No pero O sea Después Se lo he dicho Tenía unas manos Ah Entonces Me tengo que tatuar Aquí sí o sí No Si Es que hay que ir Poquito a poquito Y tirar las sombras Poquito a poquito Lo que se ha descontido Yo le he dicho a Gina Si me llegas a calentar Un poquito más Me lo hago La semana que viene Que estoy yo aquí La caliento y vamos Porque la frase esa De momento Me gusta mucho Pero enseñar Que esta no la han visto Es verdad Está hinchadito Es que está hinchado Y ahora mismo Pues no Es que me está enfocando Lo de atrás Yo me lo he hecho así Ahí para vermelos Todos los días Y recordarme Que la vida Son momentos Hay que disfrutarlo Y esto no sé Cómo se verá Y eso no No sé Claro Ahora mismo también Está muy oscuro Está oscuro Porque tiene que echar Tinta Son tatuajes Con significado Siempre No puedo Hacerme uno así Pues nada Hasta la próxima No te dejas nada ¿No? Buenos días familia Un día más Llevo Desde que grabé El último día No he podido grabar Y hoy estoy así Así Pero es que tengo Que cerrar el vlog Porque estoy aquí Con mi amigo Fernando Que me lo tuvo Que trajer ser yo El mismo día Que estuve grabando Mirad como estoy Yo soy una persona Que no se me Dispara la fiebre fuerte No se me dispara Pero me pongo En ese estado Atontolinado Más de lo normal Mirad 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 como me pongo Pues con esa andamos Perdón Como os dije En el último Clip que grabé Que Gina se venía Para acá Y anoche Estando yo en la cama Me dice Gina Mamá Que mañana a las 12 Tengo que ya dejar La habitación ¿Tienes preparado Tu mente Para que llegue Preparado tu mente Para que llegue El torbellino A tu casa Y decía Gina Justo ahora Justo ahora Pues sí Justo ahora viene Así que hoy Me he levantado Me voy a tomar Ahora el frenador Y voy a preparar Un poquito Para cuando venga Ella voy a sacar El armario Como no sabemos Los días que va a estar Y cómo se va a solucionar Yo creo Para que ninguno Perdamos la intimidad Y como yo por la noche Me suelo ir A la habitación En principio Creemos que Gina Se va a quedar aquí En el sofá cama A mí no me importa Dormir con ella Pero es que por la noche Así tenemos más intimidad Cada una Si ella quiere ver Un programa en la tele Yo quiero ver otro Lo único que nos falta Es colocar el armario ¿Os acordáis? El armario que es el que compre Del Ikea Por 9 o 12 euros Que dije Esto es bueno tenerlo Nos falta un espacio Para colocarlo Que no me agobie yo Mucho a la vista Porque a mí me agobia Mucho tener cosas a la vista Y eso Así que eso Lo iremos viendo Porque iré grabando Trocitos como pueda Para enseñaros Esta nueva etapa A ver Cómo va De nuevo ¿Veis? Es que mi vida Es una continua evolución Yo estoy muy Bueno, a ver Estoy muy contenta Hay una cosa Que me he dado cuenta Que estaba comentando Con suscriptoras Que me han dicho Ay, qué bonito Los últimos vídeos Que habéis visto Que ha sido Que hay detrás De una gala de mises Que es un vídeo Del que me siento Muy orgullosa Porque mostré La parte de atrás De esto Y el otro También que fue Ah El de Los perritos Que por supuesto No hay ninguna imagen Que sea Chunga ni nada Y mejor Que estén En este sitio Que no abandonados Pero me doy cuenta Que no tienen Las visualizaciones Que tienen A lo mejor Otros Cuando pones En la miniatura Oh, que ha pasado Un drama Me doy cuenta De que canales Grandes Cada vez Recurren más Al tema de ¿Qué ha pasado? Desgracias Porque son los que más Se pinchan Yo no quiero caer En eso Hay alguna vez Que si pongo Oh, a lo mejor En este pongo Volvemos a hacer cuatro No lo sé Parece que cuanto mejor Va mi vida Más bajo va el canal Pero que os digo una cosa Que lo prefiero No prefiero tener Una vida hecha polvo Para que el canal Vaya bien Eso está más que claro Ya sabéis que el canal Es una evolución De mi vida Los que me conocéis Desde el principio Sabéis Desde dónde vengo Los sueños que tenía Cómo lo he ido pasando Y a dónde estamos llegando Y a partir de aquí Es una incógnita No hay un guión Preestablecido Y si Las cosas van bien Y no tengo De gracias que montar Que contar Toco madera Y lo prefiero así Familia Que lo dejamos aquí Mil besos Muchísimas gracias A todos los que estáis aquí Con el apoyo A todos los que habéis Preocupado Porque estaba malita Que lo puse en Instagram Que lo dejo por aquí Porque voy poniendo actualizaciones Y Nos vemos En esta próxima aventura De que sí Volvemos a hacer Cuatro Más Dos Peluditos Mil besos Chao, chao Y Corta Te saludo ¡Gracias!